Con el voto unánime del Cabildo se aprobó el nombramiento de Hermini Argumedo como nueva directora del Instituto Municipal de la Mujer de Durango. Una vez que está claro que el Instituto Municipal de la Mujer continúa y tendrá todo nuestro respaldo, me permito presentar a quien propongo como nueva directora, a la licenciada Mina Argumedo. En conferencia de prensa, el presidente municipal, Toño Ochoa, aseguró que el Instituto se mantiene trabajando como hasta ahora y no se fusionará el nuevo Instituto de Desarrollo Humano y Valores. Y de forma muy categórica, informo que el Instituto Municipal de la Mujer se mantiene como hasta ahora, es decir, seguirá bajo la misma dinámica con la que fue creado y desde luego tendrá todo el apoyo de este gobierno municipal, como lo hemos hecho desde el primer día que asumí esta responsabilidad. El alcalde afirmó además que tendrá todo su respaldo y reconoció que hubo un incremento salarial para esta área en este 2023. Cabe señalar que el presupuesto del Instituto se incrementó entrando a esta administración un 37%, pasando de 8 millones a 13 millones de pesos. Tras su toma de protesta, la actual directora reconoció el hecho de que el Instituto se mantenga trabajando como lo venía haciendo. Bueno, pues la verdad es que gratamente sorprendida por la invitación del alcalde. Creo que es un lugar en el que se pueden hacer muchísimas cosas. El presidente Toño Ochoa desde el primer momento nos ha instruido que escuchemos a todos los sectores y por supuesto el hecho de que no se haya fusionado este instituto es una muestra de ello. Vamos a empezar a trabajar, a checar cómo está la institución, el equipo, ver qué hace falta para por supuesto seguir mejorando y trabajando en beneficio de las mujeres. Así es, bueno, definitivamente los casos de violencia contra la mujer están en todos lados. Creo que todas las mujeres de una u otra forma lo hemos vivido en todos los sectores, estudiantes, niñas, amas de casa, profesionistas. Y bueno, pues ese es el compromiso y el reto que tenemos como mujeres. Tenemos que ser aliadas y bueno, pues trabajar en este sentido constantemente con la sociedad y vamos a estar de puertas abiertas en el instituto. Con la edición de Gerardo Luna en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadortado.